¡Muy buenas a todos amigos! Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de WW2K18 Seguimos con las simulaciones de SummerSlam que empezamos ayer con el combate de Alexa Bliss y Ronda Rousey Vamos hoy con un combate, combatazo, Samoa Joe contra AJ Styles por el campeonato WWE y donde creo que AJ Styles va a perder su campeonato ¿Vale chicos? Primero de todo deciros que si os gusta que suban las simulaciones por favor dejad un buen like Que últimamente Youtube está un poco en activo, imagino que por el tema de la época que es, que es verano y demás Y que tal vez el juego un poquito ya está llegando a su fin, ¿no? Con la salida del nuevo juego en un par de meses aproximadamente Así que bueno, lo entiendo por esa parte pero los que veáis el vídeo si tenéis un momentito para dejar ese like la verdad que lo agradecería muchísimo Y nada, vamos a hablar del combate chicos, en el pasado SmackDown Paige tenía que hacer un anuncio acerca del rival de AJ Styles Y efectivamente fue el rival que todos esperábamos, Samoa Joe que fue traspasado a SmackDown en el Superstar Shake Up Y que todavía no estaba recibiendo grandes oportunidades, creo que es el rival, el mejor rival a elegir Y bueno, realmente la cosa no sucedió como Paige quería, realmente Samoa Joe se sumó a ese combate de una manera traicionera Ya que Paige abandonó el ring donde se estaba situada con AJ Styles para la firma de ese contrato con su candidato Que no sabemos si quería traer a Samoa Joe o no, pero el caso es que fue Samoa Joe el más listo Ya que apareció por detrás, atacó a AJ Styles y firmó el contrato donde determinaba que tendría un combate en el mayor evento baraniego En SummerSlam para enfrentarse al Phenomenal One Por mucho que yo quiera AJ Styles campeón de por vida, por mucho que me encante, creo que ha llegado el momento en que lo va a perder Ya sabéis que en las simulaciones me cojo al luchador o luchadora que creo en el combate real que va a ganar o no Lo que va a suceder vaya en el combate real y en esta ocasión creo que va a ser Samoa Joe el que salga victorioso Y me resultará muy raro ver a AJ Styles sin campeonato Espero que lleven una realidad buena que dice aquí en SummerSlam Porque pueden dar combates realmente brutales, dos estilos de lucha totalmente diferentes Pero que os digo, pueden dar una realidad muy muy buena Aquí tenemos a AJ Styles entrando a SummerSlam Os agradecería en los comentarios chavales si me dejáis el siguiente combate que queréis que suba El Intercontinental, el de Braun Strowman o Kevin Owens Y si veis algún comentario que ya lo ha dicho vuestro combate favorito Le dejáis ahí un me gusta y el que vea más votado será el siguiente que grabe Estos días estaré grabando simulaciones y demás Ya os digo, del W2K18 creo que poco más podemos hacer Tal vez algún capítulo de la ruleta o lo que sea Ya deseando de que salga el 2K19 Y con información pronto, vale, en agosto tendremos mucha caña Y respecto al roster, vale, que al fin y al cabo es algo muy importante de lo que nos interesa Y esto que ya va a empezar, vemos ahí carteles de apoyo a Samoa Joe Así que vamos a intentar hacer el Coquina Clutch a AJ Styles y que se rinda Dudo que sea muy fácil el combate la verdad Pero bueno, vamos allá Aquí tenemos el anuncio del título Van a presentar primero al aspirante como es costumbre Y lo que comentaba, chavales, Samoa Joe que no estaba recibiendo oportunidades en Raw Creo que fue muy buena la idea de traspasar la SmackDown Live Pero es que hasta este combate tampoco ha tenido oportunidades grandes, ¿no? Y por fin se la han dado, creo que lo merece Ya lo demostró en NXT, ya lo ha demostrado en otras empresas Y vamos a ver si es un momento de gloria que ya os digo Tengo el corazón dividido porque por una banda creo que Samoa Joe lo merece Pero por lo tanto me encanta AJ Styles Así que ya os digo, tengo el corazón dividido Pero vamos a ganar AJ Styles porque creo que es lo que va a suceder Le entrega el campeonato al refri Se lo enseña Samoa Joe Y esto quedará a comienzo en breves instantes Ahí lo muestra Y vamos a empezar el combate ya chicos Vamos allá con Samoa Joe, vamos a por AJ Styles Y a ver qué tal, el combate ayer de RondoRoss y Alexa A ver, voy a mirar que todo esté en orden Ahí está, dificultad leyenda, todo en orden Let's go El combate ayer de... Uy El combate ayer de Alexa y Ronda Que estuvo interesante, la verdad Para los que no os lo hayáis visto Os recomiendo echar un ojo Porque estuvo interesante con algunos momentos bastante impactantes Venga, contra la esquina Uuuu Madre mía lo que me acaba de hacer ahí AJ Styles Ya os digo, va a ser complicado Estamos contra uno de los mejores luchadores del juego Sin lugar a dudas Pero también llevamos a una auténtica bestia Como es Samoa Joe Venga, contra el escalón Será un combate normal Por lo tanto, aunque estemos aquí ya Desde muy pronto en el ringside Hay que estar al loro de la cuenta de 10 ¿Qué te pasa AJ Styles? Venga No sé por cuánto va el conteo Vale, aún tenemos tiempo De hecho, nos vamos allá para arriba Ven, que te ayudo yo a levantarte compañero Bueno, me invierte, me invierte Esto va a estar interesante Bien, invertimos ahora nosotros De nuevo Copiándola ahí a AJ Styles Venga, vamos a castigarla ahí No, también me invierte Bueno, bueno, bueno Aquí uno quiere ir a tope por el título Y el otro no quiere soltarlo por nada del mundo Venga, otra inversión más Vaya locura Y yo ya no tengo No tengo inversiones disponibles Por lo que se pone un poquito en contra Nos aplico ahí ese German Suplex Y a ver si recargamos las inversiones La verdad que este es el primer juego Que he empezado a jugar desde el inicio Sin la interfaz Y no lo cambiaría por nada Le da un toque extra de dificultad Ya que no sabes cuándo el otro tiene remate No sabes cuándo hay slots o no de inversión Y aparte que Para grabar vídeos Le da un toque más de realismo Al tener la pantalla totalmente limpia Venga, ahora sí que por fin le vamos a aplicar una llave Vamos a descansar un poco Nos aprovechamos para burlarnos Incluso aquí del respetable Colócate AJ Styles Que lo mandamos para abajo Bien, 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 bien El combate que me está gustando No sé qué os estará pareciendo a vosotros Está siendo bastante igualado Y AJ Styles no Se está poniendo las cosas nada fáciles A ver compañero Vente para aquí Venga, contra el poste Y lo rematamos Vaya que sí Estamos peleando más abajo Que en el propio ring Tranquilo árbitro Ya llego Ya llego Tranquilo Venga ahí Contra las cuerdas Y guillotinazo Bien, 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 bien Dudo la verdad Que con un solo remate Le hagamos rendirse A AJ Styles Aquí he defendido el título Ni de broma Creo que será suficiente Venga, bien, bien, bien Ahí está A ver un momento chavales Momentos especiales Coquina Clutch ¿No pone qué parte del cuerpo castiga? Yo me imagino que sea la zona de la cabeza ¿No? También lo coge por Digamos por el torso Pero yo creo que donde castiga Es la zona de la cabeza La cabeza sí que le castiga ahora ¿Dónde vas? Ahí está Venga, vamos a intentar saltar aquí Desde la segunda cuerda A plancharlo Espaldazo de Samoa Joe Vamos a probar el conteo Uno Se queda simplemente en uno Ahí está Es que tiene ahí Aún todavía mucho que decir Madre mía Qué brutalidad Samoa Joe La verdad Un combate muy interesante Que hay esa misma noche Es el tema de Bromestroman Y que no Wens Puede terminar un nuevo Mr. Money in the Bank Incluso un canjeo Esa misma noche El combate de Brock Lesnar Y Roman Reigns Tengo mucho hype por ese combate Y haremos la simulación pronto De ambos Y comentaremos el tema Así que bueno Si lo habéis escuchado en este vídeo También os animo en los comentarios A dejar vuestra opinión Qué creéis que sucederá Con el tema del Money in the Bank Si puede haber canjeo Puede haber también Regreso de Dina Ambrose Posible regreso La verdad es que Samoa Slam Pinta muy muy bien Vale Nos va a volver a saltar No sé si tengo Sí, sí que tengo inversiones Perfecto Y tenía movimiento personal ¿No? Efectivamente Ahí está Movimiento personal No nos lo ha invertido Se viene esta lluvia Ahí está Pam El tercero Ahí lo llevas Vamos a probar el conteo Cuenta de uno Cuenta de dos Se quedó en dos Ahí está Es que todavía Está aquí A tope Continuando con el combate Oh mierda Remate en la esquina Me salía De Samoa Joe Uh Le invertimos ahí Ese close line Que nos quería derribar Bien, bien, bien Se pasó de listo AJ Styles Se pasó de listo AJ Styles El público loco No sé con cuál De los dos Yo creo que estarán Animando a AJ Styles Pues mira Uh Bien invertido ahí Patada a las zonas bajas Y buena inversión Ahora por nuestra parte La verdad que No es por echarme el ojo Pero estamos haciendo Un buen combate Chicos Está saliendo todo Bastante bien Vamos al remate Pero quiero probar una cosa Cuando lo he enviado Al esquinero Aparece remate ¿Qué remate tiene en la esquina Samoa Joe? Este no lo conocía Ojo Nunca había aplicado Este remate de Samoa Joe Chavales Nunca lo había aplicado Ojo Pues lo desconocía por completo Nos aparece aquí Remate en el ring Aquí está Más que el Buster Vale, vale, vale Pues lo desconocía por completo Vamos a probar el conteo Aunque dudo que sea suficiente Cuenta de uno Cuenta de dos Y cuenta de tres Pues nada Ha sido al final más fácil De lo esperado Samoa Joe Que lo vais a ver ahora Convertirse en el nuevo campeón De la W Ganando a J-Stiles En un combate igualado En un combate Que en mi opinión Ha estado muy muy entretenido No hubo Coquina Clutch No hubo rendición Pero hubo ese Remate Que aplastó a J-Stiles Y no lo soportó Ahí está Vemos los mejores momentos Del combate Y nada chavales Simplemente deciros Que espero que os haya gustado Que sea así Por favor Dejad ahí un fuerte like En los comentarios Si dejáis vuestras predicciones Os llevaréis un corazón enorme Por mi parte Y os voy a dejar Con la celebración de Samoa Joe Con la entrega del título Vale chicos Yo me voy Os dejo ya os digo Con este final Del combate Para la despedida Y nos vemos en la próxima Un abrazo Chao I'd say that match Certainly looked up The summer plan Y nos vemos en la próxima